Corte informativo, la red de Altamira. Durante el primer día de actividades de la delegación de la Conferencia Nacional de Gobernadores en China, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo encuentros con funcionarios de gobernación de ese país, así como también con empresarios, buscando la promoción de inversiones para Tamaulipas, estableciendo las bases para la toma de futuros acuerdos comerciales entre Tamaulipas y China. García Cabeza de Vaca viajó como parte de la comitiva integrada también por el gobernador de Morelos y presidente de la Canago, Graco Ramírez. Además, estuvo presente el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, y también representantes de los gobiernos de Puebla y Oaxaca.